¿Qué es lo que quieres de mí? Un día me dices que no, ya el otro me dice que sí Dame vueltas que una noria y de amor no voy a morir No sé qué tiene en tus labios, que aunque a mi aleje vuelvo a ti Eso es así